¿Qué tal amigos? Buenas noches, amigos de TBS Deportes, aficionados al billar. Esta noche estamos con un tema un poquito complicado, es un tema que trataré de hacerlo sencillo para que todos ustedes lo entiendan. Es el tema de los diamantes, de los sistemas de diamantes que existen en la mesa de billar. Es un tema complicado porque, como ustedes deben haber escuchado por ahí, se utiliza geometría, se utiliza álgebra, se utiliza trigonometría, hay que saber un poquito de física, desplazamiento de masas, en fin. Pero para hacerlo lo menos complicado posible, les tengo preparado un sistema que es el sistema de registro corto. El sistema de registro corto implica que yo tire de la mitad de la mesa hacia adentro. Y es un sistema en el que yo debo de tomar tres bandas para realizar X jugada. Bien, en este sistema lo que se hace es el sistema más simple que hay. Es un sistema que consiste en dividir la mesa en cuatro diamantes, como ustedes pueden ver, uno, dos, tres y cuatro. Y el equivalente sería dos diamantes que representarían los cuatro diamantes del frente. Por ejemplo, el dos obviamente conecta con el cuatro, el tres conectaría con el uno y medio, el dos conectaría con el uno, el uno con el cincuenta y así sucesivamente hasta lograr la carambola. Ahora, ¿cómo puedo realizar esta jugada? Bien, tengo que hacer las cuentas de esta manera. Debo de determinar mi punto de llegada en la tercera banda. En este caso, tomando una, dos, tres bandas, yo debo de determinar que la bola va a entrar por aquí. En los sistemas de diamantes el filo de la banda no cuenta, lo que cuenta es la parte de arriba de la mesa, es decir, los diamantes. Entonces, mesa, que por cierto, si no es una mesa confiable como esta, esta mesa elite en la que se han jugado los campeonatos mundiales, pues sería muy difícil que los sistemas nos dieran. Por eso las mesas elite son tan confiables. Debemos de tomar una, dos, tres bandas y realizar la carambola. Ahora, la ecuación es simple, es punto de llegada menos punto de salida entre dos y debemos de jugar sin efecto. Si nosotros quisiéramos ponerle efecto, debemos de compensar medio diamante atrás. En este caso, ¿cómo determinamos nuestro punto de llegada? Bien, hipotéticamente hablando, si nosotros llegáramos y la bola atravesara la banda, llegáramos al diamante uno. Bueno, siguiente paso, ¿dónde estamos nosotros? En el uno con el cincuenta no, en el dos con el uno no, en el tres con el uno y medio, ahí está. Es donde pasa la bola, diamante tres con diamante uno y medio. Bien, decimos uno para tres, dos, la mitad, uno. Si nosotros entramos al diamante uno, seguramente haremos la jugada. Ahora, podemos jugar sin efecto o podemos compensar medio diamante atrás con efecto. Vamos a ver si es cierto. Aquí tiraremos al diamante uno, sin efecto. Ahí está. Y en lugar de tirar al diamante uno, tiraremos al uno y medio con efecto. Ahí está. En cualquiera de los dos casos es válida, siempre y cuando nosotros demos el efecto correcto. Bien, este es un sistema que es muy simple, es el sistema para registro corto. Pero lo importante es tomar en cuenta que las bandas no existen. Lo que existe es la contabilidad por encima. Toda la contabilidad y todos los tiros se hacen por encima de la mesa. Es decir, nosotros siempre vamos a tratar de entrar por encima. Esto no nos debe de importar. Bien, podemos hacer algo diferente. Podemos utilizar toda la mesa, pero ese será tema de otra cápsula de billar. Ahora les vamos a tirar una carambola de fantasía en la que vamos a utilizar una repetición de una corrida que nos permite hacer una curva a lo largo de toda la banda en esta posición. Colpeando con la bola blanca, muy arriba, corrida con mucha rotación, tomar banda corta, bola, banda larga, hacer una gran curva, banda larga, probablemente banda corta y realizar la carambola. Recuerden que todos estos aditamentos y todos los accesorios de billar los pueden conseguir en Surtidora de Villares, donde es una tienda especializada en todo este tipo de artículos. Vamos a ver si sale. Como ustedes saben, hay tres intentos para cada jugada. Ojalá que salgan en primera. Una, dos, tres, perfecto. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.